Felipe González, In The Mix Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa Cómo mola en mi mataza, contigo me convierto en perro de raza Hay party en la terraza, no va a haber nadie en mi casa Cómo mola en mi mataza, contigo me convierto en perro de raza Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa' acá que desde lejos se ve, ese booty desde lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Echa pa'ca que de que lejos se ve Ese booty de que lejos se ve Tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves, tú lo ves Tú lo ves, 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 tú lo ves High party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Tómame la misma casa Contigo me convierte en perros de raza High party en la terraza No va a haber nadie en mi casa Tómame la misma casa Contigo me convierte en perros de raza Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa'ca que de que lejos se ve Ese booty de que lejos se ve Tú lo ves, 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 tú lo ves Echa pa'ca que de que lejos se ve Ese booty de que lejos se ve ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video. No sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades Mitad y mitad, mitad y mitad No sabes bien lo bien que sabes Tú haces fantasías, realidad Vamos a unir nuestras dos mitades Mitad y mitad, mitad y mitad Eso que me atrae de ti ya sé lo que es O es que no te ves Tú eres bonita de cabeza a pies Tú eres afrodita llena de poder Quiero darte lo que necesitas Voy a recorrer todo tu perímetro Centímetro a centímetro Voy a decírtelo, es tan de mi gusto Este género tienes lo que busco Justo lo que quiero yo Ya vamos a cabalgar, no te impacientes Quiero de tu habitación Otro ambiente es la ventilación O la calefacción Te hago una revelación, estoy muy caliente Lo tuyo no se enfría, yo lo pongo a tono Tengo buena puntería Mientras te lo como, acciono, fricciono, succiono Con alegría esta coreografía confecciono Tengo una revelación, estoy muy caliente 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 Am I wrong, thinking of the box from where I stay Am I wrong, saying that I choose another way I ain't trying to do what everybody else doing Just cause everybody doing what they all do If one thing I know, I fall but I grow I'm walking down this road of mine, this road that I'll go home So where am I wrong, thinking that we could be something for real Now where am I wrong, trying to reach the things that I can't see But that's just how I feel But that's just how I feel But that's just how I feel Am I wrong, thinking of the box from where I stay Hey, 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 hey Ahora, esto es lo que hay, esta noche van a temblar las paredes, ¿cómo te llamas? Que lindo tu nombre, yo soy rap, pero me llaman, eres caribeña, no se sabe con Sosa, te voy a dar una cosita, ahora vamos a ver tu naga. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 Pero vamos a cortar Nosotros aplaudimos siempre, siempre, ahora vienes los buenos, ahora va a cantar con ustedes, el único hombre de la faña que de frente parece que está de lado, el hombre que abre la boca y lo que sale es gasolina, pero lo vamos a gozar, este si lo vamos a gozar, porque tenemos un número muy especial para ustedes, y dice así, mi gente con esto lo vamos a gozar, se te olvido decir, se te olvido decir que yo soy el hombre que respira debajo del agua, yo quiero que todo el mundo cante conmigo ahorita, cuando yo quiero que todo el mundo cante que cante a todo el mundo, ok? ¡Gracias! 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 ¡Va! ¡Gracias! ¡Va! 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 Felipe González, In The Mix! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!